Este martes 30 de julio se dio inicio de manera oficial a la transición en el Gobierno Municipal de Pachuca de Soto con la primera reunión del proceso de entrega y recepción entre el alcalde electo Jorge Alberto Reyes y Sergio Baños, actual presidente municipal de Pachuca. La reunión, que no duró más de una hora, se realizó a puerta cerrada en la sala de cabildo del Ayuntamiento Capitalino. Marcó el primer encuentro oficial entre ambos. Al término de la reunión, Reyes Hernández, ganador de los comicios del pasado 2 de junio, atendió a los medios de comunicación. El próximo alcalde de Pachuca informó que a partir de esta fecha comenzarán las revisiones y auditorías de inventarios, bienes, adquisiciones y compras para conocer el estado actual en el que se encuentra el municipio. Añadió que en caso de encontrar anomalías, procederán conforme a la ley, descartando cualquier pacto de impunidad para la administración saliente. Jorge Reyes adelantó que buscará que su acto protocolario de toma de protesta, que será el 5 de septiembre, se lleve a cabo en el reloj monumental de Pachuca, aunque aún falta definir la hora y los invitados que tendrán en el evento. Respecto al equipo de transición que lo acompañará, Jorge Reyes mencionó que está compuesto por 12 personas, aunque su gabinete todavía no está definido. Entre los nombres mencionados para el proceso de entrega y recepción, se encuentran Evelyn Ordaz, quien coordinará la transición y con quien trabajó en la Subsecretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, Ricardo Escamilla, encargado del despacho del actual alcalde, Luis Oliver, investigador con amplia experiencia en desarrollos metropolitanos, y Erick Calindo, doctor en impacto ambiental. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.